¡Ceis! ¿Peleas mucho con tu familia en idioma polaco o simplemente a veces no te dejan en paz? ¿Cómo decir al otro para que te dejan en paz? Porque todos necesitamos un rato para nosotros. Simplemente vas a decir ¡Zóstav mi espocoyo! Pero ¡déjame en paz! Literal. Lo mismo puedes decir ¡Un poco más! Pero solo un poquito más. ¡Daj mi espocój! ¡Swięte! ¡Santo! ¿No es cierto? ¡Paz! ¡Daj mi espocój! Obviamente no traduzca eso palabra por palabra porque no, no, no. No vamos a lograr objetivo para que de verdad nos dejen en paz. Pero bueno. ¡Zóstav mi espocoyo! ¡Daj mi espocój! Además si quieres puedes poner esta frase ¡Its sobie! Pero ¡Vete! ¡Chao! ¿No es cierto? Esta palabra clave ¡Sobie! Que de verdad no significa mucho en idioma polaco. Pero enfasa mucho que de verdad, o sea, no puedes quedarte aquí. ¡Its sobie! Así que bueno. Esas son frases de emergencia en idioma polaco que seguramente tienes que conocer en unas situaciones cuando ya no tienes paciencia. Quizá estás en peligro. Quizá estás en una situación conflictiva. Quizá simplemente quieres beber vino o simplemente algo se rompió. Te invito a esta clase completa en YouTube y si quieres un curso gradual y completo te invito a mi página amamosidiomas.com para aprender mucho más y en serio. ¡Bujaki!